Bueno, primero lo que vamos a hacer es verificar la inclinación para hacer un ensayo y acá vemos que está bastante, casi perfecto la inclinación solo es para un ensayo, obviamente, esta condición de poner el panel perfecto es una condición ideal y lo que vamos a hacer es probar a ver cuál sería el punto MPPT con el trazador de curvas, el de experimento este que hicimos entonces ahí vemos que tenemos unos 36,7 volt de tensión de circuito abierto y vamos a seguir buscando el punto MPPT bueno, podemos ver la corriente cortocircuito que sería unos 9, bastante una banda 9,07 A y cuando buscamos el punto de máxima potencia que sería por ahí más o menos a ver que no veo bien tenemos unos, a ver, 230 y pico ahí 200, a ver si vuelvo bien 234 234, ahí lo corro por acá tengo 240, 242, 243, 245, 245, 244 bueno, 248, 248 watts 8,37 amperes, 29,7 volt eso es lo que estamos teniendo de máximo con el experimento este con este experimento lo que nos permite es ver los efectos del sombreado también poder trazar toda la curva IV de un panel poder comparar un panel con otro panel y ver si un panel tiene algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema que nos permite que el momento en 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 el